Hola una vez más, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vengo a hablaros de un tema, bueno creo que es el tema por el que más me preguntáis, por el que más me escribís por mis redes sociales. Creo que os puede ayudar bastante en este ámbito. Por si alguien no me conoce, mi nombre es Goretti y soy estudiante de quinto de medicina actualmente y vengo a hablaros de cómo he conseguido dejar de agobiarme en época de exámenes e incluso cómo he llegado a disfrutar de estas épocas que a priori pueden parecer más agobiantes o estresantes. Como muchas veces os he contado y muchas personas ya sabréis, yo antes era una persona que se agobiaba mucho en época de exámenes y le entraba como una especie de pánico al pensar en ellas, o sea yo de verdad que era pensar en que se estaba acercando la época de exámenes y es que me entraba como mucho pánico, o sea como muchas ganas de llorar y me agobiaba mucho. Yo sabía que esta faceta mía era algo que tenía que cambiar y quería hacerlo, pero no sabía muy bien cómo, así que mediante diferentes técnicas y sobre todo a base de prueba y error y con el paso de los años aprendí a hacerlo. A día de hoy incluso os puedo asegurar que ahora mismo estoy en época de exámenes y que estoy disfrutando de esta época porque la veo desde una perspectiva completamente diferente. Y hoy quiero enseñaros a vosotros a disfrutar de esta época también y sobre todo voy a intentar ayudaros a que os agobiéis menos porque de verdad que se puede. Antes de empezar el vídeo quiero recalcar que lo que más me ha ayudado a mí es el paso del tiempo, la experiencia y los años y que hasta ahora realmente no me he visto preparada para grabar este vídeo, por lo que si os cuesta más de lo que queréis no os preocupéis porque es normal, o sea todo tiene un proceso y si algo de, bueno, tiene medicinas que tenemos muchos años para mejorar como personas y para desarrollarnos también en el ámbito estudiantil. Voy a dividir el vídeo en tres partes por si queréis ir directamente a alguna de ellas. Primera parte, mi mala experiencia con los exámenes a lo largo de los años. Os voy a contar cómo vivía yo los exámenes en bachiller y en primer y segundo de carrera. Segunda parte, en qué momento, cómo y cuándo me di cuenta de que no hacía falta hacerlo tan mal y de que no estaba haciendo las cosas bien y cómo empecé a cambiarlo, ¿no? Os voy a contar mi experiencia en tercero y cuarto de carrera, que son los años como de transición. Y por último la tercera parte os voy a contar cómo me siento ahora respecto a los exámenes y también os voy a dar pues todos los tips y consejos que se me ocurren para ayudar a vosotros a acelerar un poco el proceso. Así que nada, empezamos con el vídeo y espero que os sirva mucho de verdad. Vale, bueno, mi experiencia en bachiller respecto a los exámenes os la he contado muchas veces. De hecho tenéis como vídeos de mi yo del pasado en bachiller y también de la época de selectividad. La verdad que es como guay poder ver esos vídeos, ir como atrás en el tiempo y poder ver cómo era mi vida en aquel entonces porque la verdad es que ha cambiado muchísimo. Y en la época de exámenes podéis preguntárselo a cualquiera que estudiara conmigo bachiller. Yo es que me agobiaba muchísimo, lo pasaba muy mal. Ya os he contado varias veces que yo en bachiller me cambié de cole porque el nuestro terminaba en cuarto de la ESO entonces tenía que cambiarme y en el nuevo cole pues al final. Por un lado era la nueva, que al final sí que es algo que te quita espacio en la mente y como que te estresa un poco más porque al final pues tienes que abrirte desde cero personas nuevas, es gente que ya tiene sus grupos hechos y tú llegas aquí en plan, ¿dónde me meto? No estás tan cómoda como en tu ambiente de toda la vida, ¿no? Evidentemente. Respecto al tema estudios, pues también era un colégico en un nivel académico bastante alto. Entonces sí que fue una época dura y además es que cuando tú decides que quieres entrar en una carrera que requiere una nota muy alta, pues al final sí que lo pasas mal porque estás todo el tiempo haciendo cálculos. O sea, yo no sé cuántos Excel hacía como probando todas las notas que tenía que sacar y en selectividad para poder entrar en la carrera. Bueno, yo sé que es una época estresante pero de verdad se pasa, se consigue entrar en la carrera y una vez entras en la carrera te olvidas. O sea, es como que bachiller para mí es una época que no ha existido en mi vida. Pero sí que os digo una cosa positiva de bachiller que no vais a volver a sentirlo en la carrera es que en bachiller y en la ESO y en todos estos cursos revisar la universidad puedes llevar el temario al día y puedes saber de todo el temario antes de un examen, ¿vale? Esto en la universidad no pasa. En resumen que mucho ánimo a los que estéis en bachiller. Sé que es una época dura, pero bueno, se acaba pasando. Y de verdad, lo único que está en vuestras manos es hacerlo lo mejor que podáis y si estáis haciendo eso ya está. No podéis hacer más, o sea que no os exijáis más de lo que podéis hacer. Vale, después entré en la carrera. En primer y segundo de carrera estuve viviendo en un colegio mayor. Primero de carrera es una época maravillosa, sobre todo para nosotros que nos vio sin el COVID. El primer cuatrimestre fue increíble, o sea, a nivel social es una bomba de año porque conoces a muchísimas personas nuevas. Por una parte estaba todo el colegio mayor, que éramos como 200. Después estaba como toda mi clase de la uni, que éramos ciento y pico. La otra clase, las clases de euskera, o sea, muchísima gente en un intervalo muy corto de tiempo. Tienes también como muchos planes sociales. Yo os recomiendo que os apuntéis a todos los que podáis porque ahí vais a conocer a muchísima gente y en base a la gente que conozcáis vais a ver dónde encajáis más o menos. Así que bueno, si a alguien les opone más esfuerzo apuntarse a estas actividades sociales, yo os recomiendo hacer ese pequeño esfuerzo porque luego a largo plazo merece muchísimo la pena. Pero bueno, sí que después os aviso de que en diciembre, enero, todos estos planes sociales pues como que tienen sus consecuencias y las consecuencias son básicamente que tú nunca has oído una época de exámenes y que no sabes cómo empezar a estudiar, por dónde coger el temario y esto es un golpe de realidad. Y a mí la verdad que los exámenes de primero se me hicieron bastante bola. Bueno, yo en la época de exámenes, sobre todo esto me ocurrió en primero, era una persona que renunciaba a los demás ámbitos de su vida por estudiar en época de exámenes porque sentía que era lo que tenía que hacer. A ver, yo os tengo que decir que no soy una persona, bueno, nunca he sido una persona que en época de exámenes se dedique 100% a estudiar. Yo sé que hay gente que es como que se tiene que dedicar 100% a eso. Yo en primero, aunque os diga que sí que estudiaba más que ahora, en el sentido de que mi prioridad era estudiar y que si necesitaba descansar, pues eso, podía verme una serie, una peli y tal, pero como que no podía hacer otras cosas fuera del estudio cuando no las necesitaría de verdad, ¿vale? Más o menos. Por ejemplo, algo que nos he contado es en cuanto a crear contenido, en primero y segundo es como que en época de exámenes desaparecía completamente de redes. A YouTube no subía vídeos porque sentía como que era una época de castigo en la que no podía disfrutar de nada, ¿sabes? O sea, tenía que dedicarme a estudiar y todo lo que estuviera fuera de ahí era como una pérdida de tiempo. Pero cuando Timo me da cuenta de que no me lo tengo que tomar como una época de castigo, si es que de hecho es una época que de por sí es peor que otras, pues es mucho mejor tomártela como una época de pequeños regalitos a ti misma porque así se va a hacer como mucho más ameno y vas a aprender a disfrutar de esta época. Después llegó el COVID y ya empecé el segundo. En segundo ya sí que empecé a priorizar más otros ámbitos de mi vida en época de exámenes, por ejemplo el deporte ya lo cogí como un hábito y no lo dejé. Pero a nivel mental todavía me costaba mucho como no agobiarme y la verdad es que lo pasaba muy mal. De hecho yo tengo como un suicidio de broma con mi madre que es que cuando llega la época de exámenes aparece María Angustias. Entonces cuando yo por ejemplo estaba súper bien y de repente llegaba mi madre del trabajo y me veía llorando y decía ya está María Angustias y yo sé, ha llegado María Angustias. Creo que es normal tener esta faceta en época de exámenes, muchas personas la tenemos y no pasa nada. Yo ya no sé dónde está María Angustias pero conmigo no está. De momento este curso no ha aparecido y yo creo que va a seguir así porque es que la verdad es que estoy cero agobiada y no voy mejor que otras redes la verdad. Pero es que... Tías es que me llevo mucho mejor así en plan, soy más feliz. El otro día recibí un mensaje por Instagram, os lo voy a leer porque creo que os puede ayudar mucho. Yo creo que esta es una de las características que nos define como al 99% de estudiantes de medicina. He empezado este año medicina pero yo soy una persona muy exigente y me cuesta mucho saber relativizar y encontrar tiempo para otras cosas que no sean en el estudio. Ya que si no me agobio, ¿cómo puedo cambiarlo? Voy a contestar a esta pregunta en el último apartado, como en el apartado de tips porque esto de verdad que es algo que nos ha pasado a todos y creo que tengo varios consejos que os pueden ayudar. Y es un sentimiento y una sensación de frustración con la que tienes que aprender a lidiar pero lo acabas haciendo porque lo hemos hecho todos. Segunda parte, tercero y cuarto de carrera. En tercero sí que me pasó una cosa y fue que sustituí el agobio por la desmotivación. Yo es como que no encontraba gusto en lo que estaba estudiando en muchas asignaturas y no tenía como ganas de estudiar pero aprendí a lidiar también con la sensación de desmotivación y aún así pues estudiar a pesar de no estar como en mi mejor mood en cuanto a relaciones con mi carrera. Creo que también es una sensación bastante común en los estudiantes de medicina porque es una carrera larga, no empiezas a estudiar lo que es verdadera medicina, pues igual hasta cuarto de carrera no haces prácticas, por ejemplo en nuestra universidad hasta cuarto de carrera no pisamos en el hospital. Es como difícil llevar tres años haciendo lo mismo y ver que las asignaturas todavía pues tampoco son muy médicas que no estás como aprendiendo mucho respecto a la razón por la que habías entrado en la carrera y que encima no estás de prácticas, o sea que tampoco te puedes motivar con eso. De hecho en tercero grabo un vídeo sobre cómo estudiar estando desmotivado porque era como el mood en el que estaba, así que si os sentís así os recomiendo ver ese vídeo porque puede que os animé. Después en cuarto ya me sentía como motivada otra vez, había conectado con la carrera al 100% porque ya como os dije pues el año pasado empezamos prácticas entonces ya como que veía lo que estudiaba, además las asignaturas a partir de cuarto son preciosas. Entonces a pesar de tener más temerio para estudiar y menos tiempo porque teníamos que ir a prácticas yo estaba disfrutando mucho más de la carrera así que me daba igual y el año pasado sí que aprendí ya a disfrutar de la carrera, a agobiarme menos y a estar motivada. Pero como veis he pasado por todo tipo de situaciones, aún así el año pasado María Angustia seguía apareciendo de vez en cuando. Solía aparecer en exámenes una vez, dos veces al mes, no más, mucho menos que antes pero seguía apareciendo. Y es normal porque es mucho temerio, porque sientes que no sabes nada, porque sientes que no tienes tiempo para estudiarte todo que estás cansada y no te apetece seguir estudiando. Son sentimientos normales y yo creo que lo más importante cuando nos sentimos así es apoyarnos en la gente que nos va a saber escuchar y nos va a saber dar buenos consejos. Para mí mi persona apoyo, es mi madre, entonces yo siempre que estoy mal acudo a ella porque es la que más me sabe animar y calmar. Y en el sentido de exámenes unas personas que me ayudan muchísimo son mis compañeros de la carrera porque al final están pasando por lo mismo que yo y siento que son las personas con las que mejor me entiendo y con las que más puedo hablar de este tema porque es que están pasando literalmente por lo mismo. Y ahora quinto de carrera, porque estoy disfrutando de la época de exámenes y cómo he conseguido llegar a este punto. Os lo voy a contar un poco en formato de consejos o de tips porque a lo largo de la carrera he aprendido muchas cosas y bueno, pues ha sido base la experiencia, pero creo que se pueden aprender cosas sin tenerlas que vivir. La primera es aceptar que es una época en la que tenemos que ser egoístas. Yo me siento como mal diciendo esto, pero es que es verdad. Es una época en la que tenemos tan poco tiempo para hacer otras cosas que el tiempo que tenemos para hacer otras cosas tenemos que aprovecharlo y realmente hacer lo que nos apetece a nosotros. Porque si ya de por sí estás haciendo algo que no te apetece mucho, que es estudiar, que te estás exigiendo, estudiando y que estás como gastando mucha energía, los momentos de descanso tienen que ser momentos que a ti te aumenten esa energía, que te carguen las pilas para después volverlas a descargar estudiando. Yo os aconsejo mucho priorizaros porque a mí es lo que más me ha costado conseguir, pero una vez que ya lo he conseguido es como lo que más paz mental me da. Yo soy una persona que en época de exámenes tiende a aislarse más, o sea, así como durante el curso necesito mucho el contacto social, acabo tan quemada estudiando que necesito como esos momentos para mí. O sea, yo soy una persona muy extrovertida en el sentido de que me gusta mucho socializar y me gusta mucho pasar tiempo con otras personas, pero la carrera me ha hecho una persona muy introvertida en el sentido de que necesito mis tiempos a solas de reconexión conmigo misma. Esto lo hablo siempre con una amiga, es como que sentimos que la carrera nos ha hecho más asociales en el sentido de que yo creo que es que paso tanto tiempo sola estudiando que me he acostumbrado a estar sola con mis pensamientos, entonces también necesito momentos a solas conmigo de calidad, porque al final cuando estoy estudiando pues no es un momento de calidad a solas conmigo misma. Lo que a mí me viene bien y lo que me siente bien en época de exámenes es marcarme una rutina a lo largo de la semana. Yo me marco una rutina de forma que de lunes a jueves, viernes, vivo como si estuviera entre semana de verdad y lo que hago básicamente es estudiar, hacer deporte, ir a clases del gimnasio, grabar contenido y editarlo, o sea, exactamente igual que lo que hago durante el curso. Y después ya los fines de semana, al igual que durante el curso, pues quedo con mis amigos, ceno con mis amigos, me hago mis noches de peli con palomitas, personas de vuestro alrededor que, por ejemplo, igual no entienden que un martes por la tarde no bajes a tomar un café o a quedar con ellos cuando no tienes nada que hacer porque no tienes ninguna como obligación, ¿no? Yo sí que es verdad que podría bajar a tomar un café, pero es que me he apuntado a una clase de gimnasio e igual es lo que necesito en ese momento, desconectar haciendo deporte, porque después me va a hacer sentir bien conmigo misma. O sea, creo que aunque no tengamos obligaciones externas marcadas de verdad, sí que tenemos obligaciones internas con nosotros mismos y al final, para desarrollarte como persona, creo que tienes que hacer también caso a estas obligaciones internas. Obviamente no es algo que siga al 100%, lo que os digo, me parece súper importante escucharme y obviamente hay días en los que digo, no me apetece nada ir a la gimnasia aunque me haya apuntado, me desapunto y quedo con mis amigos. Pero, por norma general, cuando estoy bien, es lo que me viene bien a hacer. Después, tema pareja. Es algo de lo que nunca hablo, pero bueno, creo que también os puede servir como consejo si tenéis pareja. Tu pareja tiene que ser tu casa, o sea, tiene que ser una persona que quiera entenderte y que te entienda y también que te dé tu espacio. Y si tú durante X días necesitas ese espacio y no verle durante, pues eso, unos días, no pasa nada. O sea, creo que una relación sana consiste en eso, en daros vuestro espacio, en que cada uno tenga su parcela y comparta un trozo de esa parcela. Así que si vuestra pareja os hago bien en ese sentido o os sentís que no os está entendiendo, hablad con ella porque al final la comunicación es la base de toda relación. Explicarle cómo os sentís y cómo os gustaría que os comportaréis los dos durante esas semanas. Vale, voy a contestar al mensaje, el tema de la autoexigencia, ¿vale? Es algo que he comentado tantas veces con tantos amigos de la carrera, todos coincidimos en lo mismo. Creo que este mensaje puede venir derivado de esto porque es como la raíz de todos nosotros, entonces puede que la de esta persona también. Durante el cole y bachiller nos acostumbramos a ser de los mejores estudiantes de clase, el mejor de los mejores estudiantes de clase. Estamos acostumbrados a estudiarlo todo con mucha facilidad y lo que os he dicho antes, a llegar al examen sabiendo todo, o sea, literalmente sabiéndonos hasta los puntos y comas de los temas porque al final es poca materia y te da tiempo a estudiarte todo si más o menos lo vas llevando al día, ¿no? Pero todo esto que os acabo de contar cambia para el 99% de los estudiantes. Digo 99% porque es verdad que hay un 1% de estudiantes de mi curso que son una máquina y yo no sé cómo lo hacen, pero te pueden sacar todo matrículas estudiando menos que tú y teniendo como muchísima visión de las cosas. O sea, hay gente que tiene un coeficiente intelectual altísimo pero exceptuando ese 1%, el resto de mortales somos personas pues que tenemos que aprender a lidiar con que esa situación de ser como de los mejores estudiantes va a cambiar porque estás con gente que ha sido el mejor estudiante de su clase como todos juntos en una clase, ¿vale? Entonces no todo el mundo puede ser el mejor ni de los mejores estudiantes. Y no pasa nada, o sea, no por eso somos menos que antes o somos menos válidos o menos inteligentes. Simplemente estamos con gente a la que le han interesado las mismas cosas que tú y que también ha trabajado mucho su inteligencia y su fuerza de voluntad. O sea, somos todos de verdad personas muy trabajadoras, muy constantes y la verdad que esto es un golpe de realidad cuando entras en la carrera porque no lo estás acostumbrado y es una sensación con la que te cuesta un poco lidiar porque pues cuesta sentir que igual estás más atrasado que otras personas, ¿no? Cuando nunca has tenido esa sensación pero es algo también con lo que se aprende a lidiar y va a haber segundos en las que vayas a ir mejor y en otras en las que vayas a ir peor que otras personas. Pero lo más importante es no compararos entre vosotros, por favor. Creo que ya con el simple hecho de haber entrado en la carrera te has demostrado suficiente a ti mismo o sea, lo válido que eres y que ya simplemente tienes que trabajar y tienes que aprender pero no tienes que demostrarte nada a ti ni a nadie o sea, solo tienes que hacer las cosas como a ti te parezca que están bien. Y cuando entiendes que es imposible aprenderse todo cuando entiendes que da igual cuántas horas pases delante de los apuntes porque siempre te van a quedar cosas por estudiar cuando aprendes a lidiar con esa sensación de inseguridad o de no sé nada antes del examen es ahí cuando dejas de pasarte el día antes estudiando y cuando empiezas a dedicar tu tiempo también a otros ámbitos de tu vida. Y por último quiero daros unos pequeños tips que me sirven a mí como bueno, que son básicamente rutinas que tengo incorporadas en mi día a día y que me ayudan más a disfrutar de esta época y a estar como contenta con ella. La primera os la he comentado ya tener una rutina marcada yo la verdad que cuando me aburro lo que hago es como aquí en un post-it apuntarme como como voy a estudiar mañana y voy a hacer bloques de estudio que eso os lo expliqué en este vídeo de aquí. Otra cosa que me ayuda mucho esto os lo comento siempre pero es incluir hábitos en mi rutina que me hagan feliz que me hagan sentir que me desarrollo como persona y que no estoy como malgastando mi tiempo solo estudiando como que sentir que estoy haciendo más cosas y a mí una de las cosas que más me gusta hacer es leer porque siento que leyendo aprendo muchas cosas que no son solo medicina también siento que estimulo mi mente más reflexiva y que puedo llegar como a conclusiones más sólidas y más como filosóficas que bueno es un aspecto que me encanta del ser humano y pues no quiero como desconectar de él también os digo que mucho conocimiento acerca de cómo lidiar con este tipo de situaciones me lo ha dado la experiencia pero también me lo ha dado los libros o sea yo soy una persona a la que le encanta leer y si habéis visto algún vídeo de libros míos ya sabréis que además de leer novelas pues también leo de desarrollo personal de aprendizaje investigaciones sobre un tema entonces sí que os recomiendo hacerlo porque te dan perspectivas que igual tú no adquirirías si no leyeras esos libros o esos artículos así que nada también os recomiendo mucho leer y ampliar vuestro conocimiento que nunca está de más también me ayuda mucho escribir cuando siento que tengo la mente desbordada o sea sí que la época de exámenes es una época en la que la mente como que va muy rápido estás a mil cosas a la vez entonces de vez en cuando a mí me viene muy bien como escribir todo lo que está pasándose por mi cabeza como os he dicho antes hablar con tu persona de apoyo cuando necesitas desahogarte cuando necesitas soporte compartir tus sentimientos con tus convenios de la carrera porque son los que mejor te van a entender y antes yo era una persona que vivía bastante distraída en época de exámenes porque parece como contradictorio ¿verdad? pero sí o sea sentía que estaba bastante distraída en época de exámenes porque estaba deseando que terminara y estaba como deseando que llegara en esos planes que tenía pensados para después pues por ejemplo un viaje con amigos o una cena con amigos o uff que bien después de los exámenes voy a poder ir al monte voy a poder salir de fiesta voy a poder quedar voy a poder ver a tal persona a cual no sé qué y eso de verdad que me distraía muchísimo porque no me decía estar centrada solo me decía estar pensando en cómo iba a disfrutar al terminar exámenes y lo que conseguía con eso no era que la época de exámenes pasara más rápido de hecho todo lo contrario se me hacía mucho más lenta no estaba como contenta con cómo estaba trabajando y lo veía como una época desagradable o sea como es una época de castigo pues tengo que pasarlo mal ahora para después poder disfrutar y no es así lo que más me ha ayudado para cambiar esto ha sido leer sobre mindfulness sobre cómo conseguir estar más presente y bueno a esto también me ha ayudado mucho el deporte y sobre todo el yoga que al final es un tipo de deporte en el que tienes que estar muy concentrado para no perder el equilibrio para poder estirar sin hacerte daño para aprender posturas que al final pues te hace como estar tan centrada en el presente que después lo he como extrapolado al resto de ámbitos de mi vida y en el estudio me ha ayudado mucho último consejo si haces de la época de exámenes una época agradable tendrás menos ganas de que se acabe y para mí lo más importante para conseguir disfrutar de la época de exámenes es darte tus momentos de recompensa todos los días o sea da igual cómo de bien o cómo de mal hayas estudiado si tú tenías pensado darte una recompensa dátela igualmente por ejemplo mi momento favorito del día que lo hago todos los días todos y cada uno de mis días es ver una hora y media dos horas de serie a mediodía mientras estoy comiendo o sea es como mi momento cumbre del día porque estudio mucho mejor por la mañana sabiendo que voy a tener esa recompensa encontrad una serie que os guste o algo que os gusta hacer mientras estéis comiendo aprovechad de ese rato que es un poco como contradictorio con el tema de vivir presente porque se supone que si estás comiendo tienes que disfrutar de la comida sin hacer nada pero chica aquí sí que es verdad que tenemos menos tiempo que en otros momentos de nuestra vida entonces tienes que fusionar todo y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de ayuda yo creo que si de verdad conseguís aplicar estos consejos y realmente queréis cambiar vuestra forma de ver los exámenes lo vais a conseguir pero lo que os digo es algo que se hace de forma paulatina muy poco a poco trabajando y avanzando como una tortuguita pero nada mucho ánimo muchos besos y de verdad estudiad y disfrutad que esta época se acaba pasando es mi penúltima época de exámenes antes de acabar la carrera y de que llegue el MIR y estoy flipando o sea es como que me da esta pena porque son como momentos en los que me puedo dedicar tanto tiempo a mí misma y como crecer tanto en ese sentido que intento aprovecharlos al máximo y me da pena no tenerlos en el futuro un besazo super grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!